Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal. Bienvenidas y bienvenidos un día más. Hoy estamos, como no, en las oficinas de Sé de lo que hablas. Madre mía, qué felicidad. Siempre que vengo con vosotras y vosotros, ya sabéis, me tenéis muy mal acostumbrado en el sentido... Bueno, muy bien acostumbrado, pero ya me estoy acostumbrando a tanto amor que cuando me lo dejéis de dar, de verdad, yo me voy a poner a llorar a borbotones. Así que, de verdad, muchas gracias. No solamente por el apoyo que nos dais a la cadena, que también es el mismo apoyo que le estáis dando a Shakira. Me encantan vuestros comentarios, me encanta leeros, me llena de felicidad saber que existe tanta gente buena ahí fuera y, sobre todo, después de estar sacando estos capítulos que, como digo, son tan increíbles. Yo, de verdad, me lo paso muy bien después de capítulo en capítulo. Y también aprendo con vosotras y vosotros porque hay muchas cosas... Bueno, ya sabéis que normalmente antes de venir a hacer un directo, en este caso, o estar hablando de estos temas, yo estoy más de 10 horas leyendo todas estas noticias. Me paso día y noche, incluso cuando estoy un ratito en la playa o en la piscina, me pongo a leer las noticias de Shakira, me pongo a leer todo lo que nos mandáis, todo lo que nos mandan también nuestros redactores y, como digo, me quedo alucinando, de verdad. O sea, no doy crédito a lo que se está viviendo, como digo, a lo que se está viendo también por parte de muchas noticias que intentan, de alguna manera, opacarse por parte de los medios españoles. Recordemos, ya sabemos que el dinerito es lo primero y cuando Gerard Piqué, que ya lo dijo él mismo, podría comprar a los medios de comunicación pero que no le daba la gana, pues bueno, ahora se ha quedado sin dinero y parece que ahora sí que le da la gana comprarlos, pero no le queda, vamos a decirlo así, liquidez. Ahora hay que tener en cuenta que para nosotros, mira esta imagen, qué bonita, los hijos de Shakira, bueno, me pondría a llorar porque realmente los que realmente lo están pasando mal son ellos y ellos saben mucho, además son niños de 18 años, ya sabéis que últimamente los niños tienen acceso a tecnología, lo miran en sus iPads, en sus móviles y mucho más Milan y Sasha cuando tienen tantos efectos personales y también tecnológicos, tienen capacidad de saber todo lo que está pasando con su papá y como hoy además habríamos estado viendo pues que en mayo tendrán que irse a Barcelona y ellos, el problema que a mí también me causa más estupor es el hecho de que ellos no tengan la potestad de poder decir, mira yo no quiero estar con mi papá, yo no quiero irme a Barcelona, ¿por qué me tenéis que obligar? ¿no? que se lo digan a un juez, pero no, Shakira tiene que estar peleando ella sola porque al fin y al cabo su papá, ya sabemos que está, pobrecito William, muy malito, el pobre, además según nos han confirmado le han encontrado un pequeño tumor, ha sido extirpado, o sea que ella se encuentra dentro de la gravedad bastante mejor, pero evidentemente tenemos una Shakira que está al fin y al cabo sola ante el peligro, ¿no? así que tiene a sus amigos, ahora vamos a estar hablando de Tom Cruise en el siguiente capítulo, ojo porque viene en curvas, hoy tenemos un programa impresionante, exquisito, pero como digo, hablando de lo que se viene, ella necesita ayuda evidentemente pues tanto de jueces, de abogados, de fiscales que se pongan pues a su lado y que le ayuden, sobre todo que le ayuden para que esos niños pues no tengan que hacer algo en contra de su voluntad y tan triste como tener que irse a otro país y encima aguantar a una madrastra que no quieren ni ver en pintura, o sea esto tiene que quedar muy claro y a los jueces yo creo que les queda muy claro, pero también están con los brazos atados porque ellos ya en alguna ocasión, que ya sabéis hemos podido estar hablando con varios jueces de aquí de Miami y yo le preguntaba a uno de los fiscales que llevaba el tema y me decía es que Raulito, desde aquí no podemos hacer más de lo que hacemos, ya me gustaría me hacer más yo soy seguidor incondicional de Shakira me decía y pero es que claro, hay unas leyes, hay unas pautas que hay que seguir y según pues Shakira firmó ese contrato, ya te digo, también me decía este juez, que además es un juez, bueno de la sección civil ya sabéis, temas de divorcio y me dice el problema que ha tenido Shakira, que me hubiese encantado estar con ella en Barcelona, es decirle que no firmara esa petición, ese contrato que me parece horrible y nunca lo tendría que haber firmado, Shakira tenía presión evidentemente, imaginaros los suegros obligándola a salir de casa, ella no podía más, empezó a llorar en Nueva York, recordemos, qué imagen más triste y después evidentemente su papá también estaba malito y en el hospital donde estaban pues ni siquiera le estaban atendiendo correctamente, le decían incluso que no le querían ni operar, o sea imagínate tú por lo que ha tenido que pasar nuestra barranquillera, pero ahora evidentemente lo que está saliendo a relucir sobre todo son las borracheras que se pegaba a Clara Chía a expensas de todo lo que habría sucedido, las borracheras que los jueces ya saben que existían, además después de haber visto a Clara Chía reventada en el suelo encima de un hombre de pigmentación oscura, como digo, no sé si era una de la República Dominicana o no, porque ya sabéis que mis compañeros en República Dominicana también hay mucha gente de color, pero estaba encima de ella cuando incluso ya estaban comentando por parte de Gerard Piqué decía, no, no, es que Gerard Piqué es un hombre racista, es un hombre que no le gustan los extranjeros, pues imagínate tú cómo se habría quedado Shakira después de haber escuchado encima esto, cuando, bueno yo me pongo súper triste porque ya sabéis, mi primo que es de pigmentación oscura, cuando Gerard Piqué decía, es que no aguanto que haya alguien encima de Clara Chía en la calle y veía la fotografía y encima el pobre hombre, porque voy a decir, ya lo llamo pobre hombre porque me da hasta vergüenza decir su nombre, Gerard Piqué, se notaba su racismo absoluto, esa cara que ponía cuando veía las fotografías de Clara Chía debajo de un hombre de pigmentación oscura que realmente le estaba dando linky linky o guaca guaca yeah yeah, o sea, Gerard Piqué con sus amigotes, porque tanto que decía, no, es que yo soy un hombre íntegro, a mí nunca me ponen los cuernos, hombre, se los están poniendo por todas partes y además, después de haber dicho que si él se hubiera enterado de lo que le habría hecho a Tom Cruise, lo hubiera llamado por teléfono, porque Gerard Piqué normalmente hace eso, llama por teléfono, amenaza, habla mal, porque ya lo dijo Tom Cruise en su momento, ya tuvo una conversación con él y le dijo, simplemente por decirle a Shakira, que le parecía un hombre que no estaba muy bien del cerebro y tenía toda la razón y después coge, le llama Tom Cruise amenazándolo, le llama Gerard Piqué a Tom Cruise amenazándolo, porque le había dicho simplemente que no le parecía un buen hombre para que tuviera hijos con ella, pero es que Gerard Piqué es así, o sea, se le ha detenido en varias ocasiones por la propia policía, ya lo han dicho, por una multa de tráfico, por otra cosa, por otra cosa, al final acaba perdido, ¿no? Pero, como digo, la noticia que nos está causando estupor es esta, como decimos, la noticia que lo va a cambiar todo, también os tengo que decir, como lo llaman los alcahuetes, los alcahuetes serían una especie de fruto seco que está pasado, que está todo morado, que es lo que son ellos, al fin y al cabo, ¿no? Los padres de Gerard Piqué habrían sido los culpables con Clara Chía que les prestaban su casa para esconderse. Esto está saliendo ahora la luz, también lo habíamos comentado porque hemos podido ver cómo es la casa de los suegros de Shakira, nos han dejado también unos compañeros muy cercanos a Shakira ver unas fotografías. Es una casa súper grande, es una casa preciosa, que tiene un sótano, precisamente, tiene un sótano que está justo al lado, a la izquierda de la cocina, que bajas unas escaleras y en ese sótano te encuentras un desván lleno de comida, que Shakira solía ir allí. Pues bien, se ve que en ese sótano escondían los papás de Gerard Piqué tanto el señor Joan como la mamá Montserrat, los dos, uno abogado y la otra médico. Imaginaros qué burla de personas que son cuando llegaba Shakira llorando y diciendo, es que creo que Gerard Piqué me está siendo infiel con otra, le acabo de ver, creo que era él, y decía, no, no, te estás volviendo loca, él no era. Pues se ve que en este sótano que hay un armario enorme que se mueve empujándolo, empujaba en el armario y se ve que ahí hay un pasadizo, se ve que tienen un búnker, una especie de búnker subterráneo, pues para lo que pueda pasar. Y se ve que en ese búnker se esconde Clara Chía y Gerard Piqué, mientras Shakira la pobre, en una de estas ocasiones, baja al sótano y pide un plátano. En ese plátano, que precisamente escucha un sonido que viene del armario, y esto nos lo estuvo contando uno de los mejores amigos de Shakira, que ahora mismo está en Miami también, y decía que había escuchado un ruido muy extraño, que parecía que esa casa estaba embrujada, y los papás le contestan y le dicen, quita, quita, que parece que te estás volviendo loca, te estás volviendo loca, evidentemente, tienes que ir a un psicólogo. Esto era la respuesta que le daban cuando Shakira no solamente oía ruidos que existían dentro del búnker, de ese búnker secreto que estaba detrás del armario, sino que además ya se habría confirmado que los papás les estaban escondiendo. Yo alucino, de verdad. Me comentan desde la dirección que nos vamos a publicidad. Ay, Dios mío, cuanto más interesante estaba. Bueno, pues lo dejamos para el siguiente capítulo. Ahora volvemos. Un besazo, amigas, os quiero.